¡Ah, mi buen amigo pajarito! Muchísimas gracias. Regrese a su lugar, por favor, regrese a su lugar porque todavía tiene la posibilidad de ir al último bloque. Eso no lo sabemos. ¿Qué onda? ¿Seguimos, paramos? Hacemos la primera pausa y llévatelo ya. ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Pala Grip! ¡Alivio rápido! ¡Pala todos los síntomas de la gripe! ¿Usted está viendo? ¡Llévatelo! ¡Sonría! ¡Está con el 2!